¿Quién tiene el rosario esta tarde? ¿Alguien lo tiene? Yo, Gloria. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, lírame Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Dios, propongo firmemente con tu gracia nunca más pecar, alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los misterios que vamos a meditar son los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Hijo de Dios. No se asusten, buscan a Jesús Nazareno, no está aquí, ha resucitado. Santísima Virgen, te ofrecemos este misterio, rogándote nos alcances vivir, practicando obras de fe, esperanza y caridad. Y así merezcamos resucitar un día a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, pero no somos mujeres que nos ofenden. No nos ofenden, no nos ofenden, no nos ofenden, no nos ofenden, no nos ofenden. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, dulce corazón de María. Segundo misterio, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús, después de haber hablado con ellos, fue levantado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Dios, Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio y te rogamos, Señora, que nuestros deseos estén siempre en el cielo, para no hacer nada que no sea digno de aquel que en el paraíso nos espera. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágas el voluntario de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. Señor es contigo. Bendita eres en nuestro abogado. Feliz y bendita ser tu nombre de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y en milita ser fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, sanamos el fuego del infierno y llevan todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de ti, divina misericordia. Amén. Salga al corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Salga a salvación de la humanidad. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo. Santísima Virgen María de Guadalupe, te ofrecemos este misterio, rogándote en los alcances del Espíritu Santo, un amor que nos abrace y nos haga vivir con sabiduría y así nos permita escuchar en cada momento las inspiraciones de su gracia. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida de la muerte, amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Dios confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación de la alma mía. Cuarto misterio. La asunción de la Virgen María, la hija del rey, penetra con su hermosura. Sus vestiduras están entretejidas de oro. Es llevada al rey. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio. Suplicando a usted, por este dulcísimo tránsito, nos alcances una buena muerte que nos permita gozar contigo del autor de la vida eterna. Amén. Padre nuestro. Padre nuestro. Porque estás en tu tierra, santo y mi padre, sea tu nombre. Venga a nosotros, sereno. Haga tu voluntad en la tierra como mi tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Gracias. El Señor es contigo. Bendita eres, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Dios te salve. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita ser el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Mierda de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita la luz entre todas las mujeres y hermosas, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, en la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, álvanos del fuego del infierno y lleva todas las almas al cielo, especialmente aquellas más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, dulce Corazón de María, ser la salvación del alma mía. Quinto misterio, la coronación de la Virgen María, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza una corona de dos estrellas. Santísima Virgen de Guadalupe, te ofrecemos este misterio, pidiéndote, nos alcances la perseverancia para que mientras vivamos, trabajemos incansablemente, dándole así a Dios cuanta gloria podamos y entreguemos nuestras obras en tus manos purísimas para que sean limpias de toda imperfección. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Danos por la intentación, líbranos de todo el mar. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres 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 contigo de Eva. A ti suspiramos jimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señor, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo Trinidad Santa a un solo Dios Santa María Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Vírgenes Madre de Jesucristo Madre de la Iglesia Madre de la Divina Gracia Madre de la Iglesia Madre de la Misericordia Madre Purísima Madre Castísima Madre Virgen Madre Incorrupta Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Salvador Madre de la Esperanza Virgen Prudentísima Virgen Digna de Veneración Virgen Digna de Alabanza Virgen Poderosa Virgen Poderosa Virgen Clemente Virgen Fiel Espejo de Justicia Trono de la Eterna Sabiduría Causa de Nuestra Alegría Vaso Espiritual Vaso Digno de Honor Vaso Digno de Honor Vaso Digno de Evoción Rosa Mística Torre de David Torre de Marfil Casa de Oro Arca de la Alianza Puerta del Cielo Estrella de la Mañana Salud de los Enfermos Refugio de los Pecadores Consuelo de los Afligidos Consuelo de los Migrantes Auxilio de los Cristianos Reina de los Ángeles Reina de los Patriarcas Reina de los Profetas Reina de los Apóstoles Reina de los Mártires Reina de los Confesores Reina de las Vírgenes Reina de todos los Santos Reina concebida sin la culpa de pecado original Reina elevada al Cielo Reina del Santísimo Rosario Reina de las Familias Reina de la Paz Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecie las súplicas que dirigimos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los peligros Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Amén Oh Dios cuyo unigénito Hijo Con su vida, muerte y resurrección Nos alcanzó el premio de la vida eterna Concédenos a los que recordamos estos misterios del Santo Rosario Imitar lo que contienen Y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo Te pedimos oh María de la fe santa el aumento La exaltación de la iglesia del Papa el mejor hacierto De la nación mexicana, la unión y el feliz gobierno Que el gentil conozca a Dios y el sectario vea sus errores Que todos los pecadores tengamos arrepentimiento Que los cautivos cristianos sean libres de cautiverio Goce puerto en navegante y de salud los enfermos Que en el purgatorio logren las ánimas refrigerio Y que este santo ejercicio tenga efecto tan completo En toda la cristiandad que alcancemos por su medio El ir a alabar a Dios en su compañía en el cielo Amén Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Viva la gracia, muere el pecado Oh señora, madre mía, yo me entrego Yo me ofrezco del todo a ti Y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día Y en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón En una palabra todo mi ser Ya que soy toda tuya, oh madre de bondad Guárdame, defiéndeme como cosa y posesión tuya Amén Dulce madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo nunca me dejes Proteges tanto como verdadera madre Cúbreme con tu manto y haz que me bendiga Padre, el Hijo Amén Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Lígname Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo A vos, bienaventurado San José Acudimos en nuestra tribulación Y después de invocar el auxilio de vuestra Santísima Esposa Solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio Por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios Os tuvo unido Y por el paterno amor con que abrazasteis al niño Jesús Humildemente os suplicamos Volváis benignos los ojos a la herencia Que con su sangre adquirió Jesucristo Y con vuestro poder y auxilio Socorráis nuestras necesidades Proteged, oh prudentísimo custodio de la Sagrada Familia La escogida descendencia de Jesucristo Apartad de nosotros toda mancha de error y corrupción Asistidnos propicios desde el cielo Fuertísimo libertador nuestro En esta lucha con el poder de las tinieblas Y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús Del inminente peligro de su vida Hacia ahora Defended la Iglesia Santa de Dios De las acechanzas de sus enemigos Y de toda adversidad Y a cada uno de nosotros Protegednos con perpetuo patrocinio Para que a ejemplo vuestro Y sostenidos por vuestro auxilio Podamos santamente vivir Y piadosamente morir Y alcanzar en el cielo La eterna felicidad Amén San José Patriarca de la Iglesia Ruega por la mamá de Claudia Álvarez Y por nosotros Amén Muchas gracias Muchas gracias